El trabajo limpio que ha hecho Daniel ha sido una muy buena elección la que hiciste. Conozco el esfuerzo tuyo y tu gente de siempre. Y creo que ha sido una gran elección para todos los radicales. Casi no sé bien los números porque estamos todavía con eso, pero alrededor de 600 votantes. Una elección de 60 a 40, fue más o menos los porcentajes. Y ahora nos convocamos todos a trabajar para lo que es la elección del 2021. Que yo creo que es el puntapié o la piedra fundamental para el 2023. Así que ya nos convocamos todos para ese trabajo. Más que nada decirte a Daniel, gracias porque estuvo bueno competir. Hace mucho que no competíamos. Bueno, ahora van a trabajar evidentemente, a raíz de la minoría cómoda, se entiende en conjunto. ¿Esto es así? Sí, lamentablemente. El que gana, gana y la minoría acompaña y se acepta la regla de juego. En esto no es tanto para él como para mí. Yo, como decimos, fue una muy buena elección. Tenemos que agradecerle a la militancia, al afiliado que se convocó. Porque si bien casi 600 es una muy buena elección, el panorama era menos. Nosotros inflamos para decir, bueno, vamos a hacer el número alto para ver si sacamos 500. Pero yo creo que más allá de todo, en un partido democrático, creo que es el único partido que hoy lleva elecciones partidarias en este momento. Y bueno, yo creo que es un gran logro de la Unión Cívica Radical. Más allá de que acá no hubo ni ganadores ni perdedores, ganó la Unión Cívica Radical, que eso es lo más importante. Se hablaba que hacía 16 años que no se hacían elecciones de esta calidad, de autoridades partidarias. Y es cierto, acá es lo único que hace elecciones internas cuando estoy, soy yo, si no, no hace nada y es lamentable, ¿no? Sí, pero digo, como dijo Daniel, el afiliado y la dirigencia y la militancia estuvo fantástico. Porque aparte, ustedes nos conocen a los dos, somos bichos de política. Yo cuando estaba en el rastrillaje me encontré con bastantes personas que me hablaban de Daniel. No necesariamente algunos te votaron, otros no. Seguramente al revés cuando vos también. Pero la gente estaba contenta. Yo lo que siempre digo es que una interna es muy buena, cuando se la unidad también es buena. Y cuando hay listas únicas también, porque son distintas oportunidades y distintos ciclos que se dan. Y la verdad que el comportamiento, más allá de los... no me sale la palabra, las palabras demás que hemos tenido seguramente la militancia o el otro, fue por el fervor de la lucha. Ahora tenemos que concentrarnos en lo mejor para la gente y para la Unión Cívica Radical. Desde ya yo sé que Daniel, como nosotros, paralelamente a la elección interna, seguimos trabajando para la gente. Y con el espíritu de ver cómo fortalecemos Juntos por el Cambio, con el radicalismo como motor de esa idea. Se habló del 21, de la elección próxima. ¿Mañana empiezan a trabajar en conjunto pensando en una posible interna de Juntos por el Cambio? Obviamente que nosotros mañana vamos a empezar a trabajar juntos y ya se definieron las autoridades también. Eso es un mensaje también claro para las demás fuerzas políticas que pueden ser socias nuestras y las fuerzas adversarias también creo que tomaron nota. Como bien decía Daniel, nosotros teníamos la encuesta de casualidad que nos hablaba de un 6% de votación, que hablaba de 300 votos. Lo primero que me preocupaba era superar los 300 votos y se lo estuve diciendo por todos lados. En un momento yo decía, vengan a votar. Porque esa es la idea, que vengan a votar la gente. Si ya que le invitamos con una idea interna, que vengan. En una situación de pandemia, yo le puedo decir un nombre clásico de la Unión Circa Radical que no pudieron venir a votar. Te habrá pasado lo mismo. Sí, 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 sí. Cosita a la luz, como par de un ejemplo. Tenía ganas de votar, me iban a votar a mí. ¿Qué? Pero pobre, pobre, pobre no podía venir. Y así nos encontramos con un montón de gente. Con un montón de gente. Pero nada, Daniel, hiciste todas bien. Menos los votos. No, pareciste una buena elección y aparte creo que fue muy... 60-40 la elección final. 60-40 y muy estratégico también lo que hiciste jugando para Max Abbas y vos logrando armar la lista de Gustavo Vosé a cambiar. Así que, bueno, yo estoy contento. No me contestó algo recién. Pregunté, ¿se van a juntar pensando en el 21? No, no, no. Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿ya pensando en una interna dentro de Juntos por el Cambio? No, eso no, eso que sabemos. Ah, ya sabemos. Ya vamos a sentarlo del partido para que el partido... Claro, el partido va a tomar la postura y yo pretendo de que Juntos por el Cambio en algunos lugares clasifique y clarifique sus posturas. Es evidente que hay dos grupos en Juntos por el Cambio. Es evidente por la composición de los bloques. Pero ya la Unión Cívica Radical, vamos paso a paso, somos el único partido que definió sus autoridades. Y aparte participaron 600 personas que no participan, ni en un club, ni en un sindicato, ni en la iglesia, ni en ningún lado, en la Cámara de Presencia, en ningún lado. Entonces yo estoy muy contento por eso. Después lo otro, lo vamos a sentar y vamos a estar charlando. Pero ahora vamos a disfrutar este resultado que es muy bueno también para Daniel, porque yo creo que fue muy inteligente lo que sucedió, digamos, en septiembre, octubre, cuando se hicieron las listas. Y él supo amalgamar algunas cuestiones que, bueno, que le dieron un resultado que sacó el 40% de los votos. Así que, yo soy chocho y espero que vos también. Sí, sí, todo. Y en los radicales sobre todo, ¿eh? Realmente estamos contentos, sí. Es una elección, más allá de que somos perdidos, es una elección que ganó la democracia. El partido, creo que con esto va creciendo. Creo que realmente ya empezó a crecer el partido, porque lo veíamos en la calle nosotros también. Y hay gente que en este momento ha dicho, si quiere, volver a seguir el radicalismo. Y eso es importante, creo, más allá de, puede estar de acuerdo conmigo, Nino, mucha gente, pero creo que el partido tiene que seguir creciendo. Podemos estar de acuerdo o no, y tenemos divergencias, si no, no estaríamos internas. Pero pasa la interna, ya está todo. El radicalismo de uno solo. Y si queremos trabajar para que el radicalismo siga creciendo y apuntará para 2021. El radicalismo tiene su base, los otros sectores tendrán su base. Después que organicemos todos nosotros en conjunto, veremos cómo se conversa con todos los otros sectores políticos. Totalmente, Daniela. Así que, gracias muchachos, gracias también a la prensa que nos ayudó mucho en difundir. Dan muchas cosas buenas y también pedir disculpas por todos los que participaron de la interna. Y si nos dijimos algo, ya está. Como me decía un amigo, el domingo de noche se terminó todo eso. Y entonces yo aproveché para decir, del mismo nuevo grupo, le dije algunas cosas ayer y me dijo, bueno, el domingo se termina todo eso. Así que ya, a poner a laburar lo que le importa ahora a toda la sociedad. Que es cómo cambiar este gobierno. Justamente a eso iba. ¿Qué es lo que creen que está pensando ahora la gente de este gobierno actual? ¿De este gobierno? Sí, que está gobernando ahora. Y yo creo que piensan que es un gobierno de gente que está trabajando solamente para la plenidad de Cristina. No, pero ¿qué creen ellos del resultado que hoy se obtuvo acá? Yo creo que, bueno, primero que se están entrenando en este momento. Segundo, creen que la Unión Cívica Radical es muy importante. Porque no solamente vinieron 600 personas a votar radicales. Hubo gente, como decía él, que pensaba que estaba afiliado y no podía. Y hay gente que vino por error también. Y hay gente que no pareció en los padrones. Pero acá opinaban de esto, opinaban de los empresarios, los comerciantes, los de la Asociación de Fomento, los de los sindicatos. Todo el mundo pendiente de esta elección. Y quiere decir que el radicalismo es muy importante. Es muy importante. Y lo vamos a defender a muerte. Podemos cometir miles de errores, pero lo vamos a defender a muerte. Así que, ¿creen que votaron Sasqué, esta combinación? Votaron una opción para ser el motor de Cambiemos. O de Punto por el Campeón. Para ser protagonista. Para ser protagonista. Y para ir adelante.